No ella, no ella A la que llore más que así Me gustaría ser el perro de un perro Que fuera él quien me sacara a pasear Que me comprara, pienso, caro, sin complejos Y en un caso me sirviera agua mineral Porque si yo fuera una perra Todos estos miedos se disiparían Y viviría en armonía y libertad Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal Un, dos, tres, sí Cuando es tan difícil, no te vas tú Una de las amarechas como la lluvia A la lluvia y piso de un carco Tú nací, me río, bailé, ya vejé Porque enterado a todos mis otros He empezado un poco a creer Ya lo meto, yo no soy No me desastre desde que tú Me dijiste dos ayer Yo soy el más alto, me toca la tierra Más valiente de Europa es mi venta Yo soy el perro y canto y para hablar Mi autoestima mejora y vuelvo a silbar Y a tu alma, maestro, canta yo sueño Como viajar a mi sol es tuyo Hoy, soy tu mi cascarete Con tu copa Y fruto la riseta de tu mente Y que la tibia se ha marchado Junto a superar la huella a la oscuridad Y toda tibia está Violando de ser que tú me dijiste Este año Yo soy el más gracioso de tocar la tierra Que nos valiente de Europa pienta Y el desaturno de la China oriental Mi autoestima mejora y vuelvo a silbar El cañer era el pico más corte en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Y la tibia se ha marchado en la ciudad Muchas gracias a todos y a todas y a todos. Gracias por estar aquí, ¿verdad?